Y pa' los que dijeron que no le vamos a lograr Dijeron que no le vamos a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este lado está dando Yo no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién APA Por todo TJ en un racer Y arriba paso del alto Guanajuato Pura 413 Así es mi compa chinito pa' acá Pura fuerza rígida viejo La marca tiene sello SLDLC Con mi carna Arturo nunca la baje Por eso es que ahora sí ando al cien Se no doy ni como bajar el ley Y hagamos recio pa' apostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa' el problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo Tal es de la greña carnal Arriba la mafia Somos de la calle Ahorita todos están callados Ahorita todos están callados Un saludo Ahorita thana d'arrete